Yo apoyo a la emisora Voces y su proceso social. Gracias al aporte de los oyentes por el aguinaldo Voces. Para que siga al aire 24 horas al día. Recuerden que nuestra emisora comunitaria Voces 89.4 procura la formación integral de los habitantes del distrito de Santa Marta, afirmando la construcción colectiva. Yo veo que hay mucha pasión en el trabajo que hacen, mucho compromiso y eso es muy importante. Y bueno, gracias a toda la gente que desde muy temprano está con nosotros. Voces 89.4 FM. Tu voz, nuestra voz.